viene después de... Es que la palabra no la quiero decir porque... Oh, ya, ya, ya. Hay una parte que él dice como que le gusta a las personas muy jóvenes. Claro. No sé si me entiende. Ya. Y le dice enfermo. Creo que es por eso. Pero eso es Arrochi. Eso es Arrochi. Ah, que Arrochi tuvo un caso. Él le dice Arrochi, textualmente él dice, en RD yo ando con pistola en mano. Cuidado con la palabra. Sí. Yo ando con pistola en mano en RD porque tengo un paisano que es un punk y dice tú eres el Arkeli dominicano. Ajá. ¿Ya? Todo el mundo sabe lo que es. Ya. Si te dice el Arkeli dominicano. Sí, pero después el highlight dice... Por debajo. Sí, por debajo. Y es clarito. Y lindo. Escuchó tripiosito. Y si no lo entendiste, en el Visualizer está tan bien hecho porque el Visualizer es como stories de la letra. Ajá, exacto. Inclusive al principio la voz esa en vez de decir Arcángel dice el duende. Sí. Como que esta es la parte del duende. Eso está bien cool. Ok.